Hola que tal hermano saxofonista Mi nombre es Fernando Proa Y como sabes También tu que sabes Bueno, hoy vamos a aprender la escala de Do Mayor En el saxofón Así, rapidito, sencillo Y que se entienda Trataré de explicarlo lo más rápido Para que puedas aquí Entenderlo mejor Bueno, lo primero que hay que saber Es que en la escala de Do Mayor No hay ningún sostenido No hay ninguna alteración Es una escala natural Como te digo, no hay ninguna alteración Entonces todas las notas son naturales En el saxofón es la escala de Do Mayor Pero en los demás instrumentos Como el piano, la guitarra, el bajo Que son armonía Que son instrumentos de armonía Es la escala de Mi Bemol ¿Verdad? Mi Bemol Mayor Pero bueno, y esa es otra cosita Que nada más para que No entren durillas y nada Algo por el estilo Pero por lo pronto Do Mayor en el sax Hay escalas en el saxofón Donde se pueden utilizar Una o dos octavas ¿Vale? En la escala de Do Se van a utilizar dos octavas ¿Ok? Vamos a ello Bueno, voy a tocarla una vez Desde el Do más grave Hasta el Do agudo Una vez a velocidad rápida A velocidad normal Bueno, empezaremos Desde el Do más grave ¿Vale? Que sería Sin la llave de octava Que es la llave de acá atrás Estas tres llaves ¿No? Estas tres ¿Ok? Y la llave de acá abajo Con el meñique ¿Vale? Aquí hay una Bueno, la de abajo Ese sería un Do Y empezaríamos Do Re Mi Fa Sol Estas tres La Si Y el Do ¿Vale? Solo esta llave presionada Sería La primera octava ¿Vale? Desde ahí vamos a subir Todavía una octava más Que este instrumento Nos permite Dos octavas ¿Vale? Nos quedamos en este Do Y vamos a subir Ahora a un Rey Volvemos a presionar Estas llaves Las tres de acá arriba Las tres de acá abajo Pero ahora Con la octava de aquí ¿Vale? El Do sin la octava Y luego Estas que les dije Con la octava Y subimos ¿Ok? Es lo mismo Pero ahora presionando La llave de octava De atrás Ahora Lo único que hay que hacer Ya cuando nos la sabemos Hacia arriba Ascendente Nada más Hay que hacerla Descendente Vale Algo extra Para completar La escala de Do Voy a decirles Como es el arpegio De Do ¿Vale? A lo mejor ya lo saben A lo mejor no ¿Vale? El arpegio de Do Se conforma Por Do Mi Sol Y de nuevo El Do ¿Ok? Cuatro notas ¿Ok? En el saxofón Somaría así Voy a hacerlo Con las dos octavas Ok Eso sería todo ¿Vale? Si el video te gustó Dale like Compártelo Escribe ahí algo En la caja de comentarios Si te gustó Algo que no te guste Que haya hecho mal Yo que sé No pasa nada Para eso estamos todos hermanos Entonces Bueno Nos vemos al siguiente Si es que les gustó Y si no Aquí andaremos Como en algún cover ¿No? ¿Vale? Adiós